El nuevo acuario de Mazatlán Mar de Cortés se ha retrasado un poco en sus tiempos programados de construcción. El motivo, según declaraciones del director del proyecto Guillermo Cerecero, se debe a que algunos materiales que se importan de otros países no pudieron llegar a tiempo. Actualmente el avance de la obra supera el 50%, pero según el calendario debería de llevar un 70%, por lo que el retraso es del 20%. Principalmente porque tenemos muchos proveedores internacionales de equipos en Lisboa, en Turquía, en Japón, en España, también en México. Pero los internacionales son los que más afectaron en sus tiempos de entrega, primero en la fabricación y luego la logística de envíos de todos sus materiales, sus productos para el acuario. Se tenía previsto terminar para finales de año, sin embargo, con esto se retrasan también los tiempos del periodo de pruebas a los que tendrán que ser sometidos los equipos y tanques del nuevo acuario, señaló. La intención era que estuviera listo para finales de este año. Seguimos con todas las pilas para que pueda estar listo, terminada la construcción. No sabemos si nos alcanza el tiempo para el periodo de pruebas, que tenemos que tener un periodo de pruebas de tres años con todos los equipos ya instalados y operando. Sobre el retraso, en el pago completo de una semana, un grupo de trabajadores dijo que ya se arregló y que fue por parte de una de las 15 empresas contratistas con las que se cuenta en el proyecto. Esto no significó ninguna afectación en la construcción. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, Informa para las Noticias TVP, Omar Lizárraga.